Hola, ¿cómo estás? Te saluda Nympha Vega Monsalve de la Escuela de Gestión y hoy te tengo una historia real de esas historias que vale la pena escuchar. Hoy estoy con una colega, Claudia Patricia Vera, hace parte del movimiento, ha hecho el entrenamiento con nosotros. Claudia Bella, Dios te pague por este espacio. Ay, muchas gracias, profe. A usted, a usted por la oportunidad que me da. Qué linda. Clau, cuéntanos, por favor, qué haces, qué estudiaste, ¿cómo es que estás con este tema de seguridad y salud? Un poquito más de ti. Profe, yo estudié Derecho en la Universidad de Medellín. Me especialicé en Derecho Laboral y en Derecho Comercial. El mayor énfasis que tengo es en área de gestión humana. Entonces empecé asesorando a las empresas en todos los temas de reglamentos internos, procesos disciplinarios, temas de contratación. Y entonces en una empresa, profe, que me llamaron, me empezaron a hacerme preguntas sobre, mira, Claudia, tenemos este trabajador. Entonces este trabajador lleva más de siete meses incapacitado. ¿Cómo movemos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con él? Es un conchudo, estaba usando. Entonces, profe, eso me fue obligando a ir estudiando temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso me fue encarretando mucho. Porque entonces, profe, ya fueron empezando a preguntarme. Entonces, Claudia, ¿cómo podemos conectar entonces, por ejemplo, esto de seguridad? Entonces, si viene de la casa para el trabajo, entonces, si accidenta, responde, no responde. ¿Cómo miramos? Entonces, profe, me fui encarretando. Y una vez en una empresa llegó una invitación de la escuela EJ. Y me dijeron, ¿quiere ir? Y yo, ay, sí, claro. A mí nunca se me va a olvidar. Usted la charla la empezó contando que se había encarretado en este tema, que porque usted como que asesoraba o se dio cuenta en una empresa que una señora, por ganarse una platica para hacerle los 15 años a una hija, que tenía la idea de dañarse un dedito y resulta que ese año fue todo a la mano y que de ahí usted empezó a gustar ese tema. Entonces, profe, a partir de ahí, de lo que usted me explicó, entonces, profe, ya empecé a ver, venga, entonces ya, yo ya chicañaba con lo poquito que le iba siguiendo a usted. Entonces, yo ya chicañaba en la empresa, entonces yo les decía, venga, entonces ustedes los vigilan, entonces cómo es tal cosa, entonces cómo le mira la máquina, entonces, profe, pero sin saber mucho, ahí yo. Como típica paisa, entrona, 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 mirando a ver cómo. Podría, escuchándola a usted y leyendo, profe. Yo no lo quería, aprendo. Entonces, profe, yo todo lo que le aprendo a usted, lo chicañaba. Por ejemplo, en el movimiento, cuando usted enseñó que a las ARL se especializaban según la empresa y según el sector económico y todo. Profe, entonces yo ya fui a una, que es una carnicería, ya empecé a chicañar. Bueno, ¿qué ARL? Ah, Sura, ¿los ha visitado? ¿Qué les han devuelto? Ah, no, venga, existe un corredor. Entonces ya me empecé a investigar corredores, profe. Con lo poquito que aprendo de usted, chicaneo, y ahí me estoy yendo. Porque yo, profe, pues le digo la verdad, yo de sistema no he estudiado, estoy muy atrás de los otros compañeritos. Pero, profe, yo trato de leer, de estudiar, de volverme a... Y de todo lo que usted aprende, de todos los videos. Por ejemplo, profe, en la clase de las cinco en la mañana, de los protocolos de bioseguridad, entonces ya empecé a chicañar. Venga, es que esto, ¿cómo lo hacen? Entonces ustedes ya tienen cuartico. No, eso no es así, entonces, profe, ahí me volví. Y oye, ¿y esa chicaneada te ha servido para traer más clientes, más platica? Pues, profe, mire, imagínese que hoy estaba además de tranquila. Cuando me... Estaba en una reunión, cuando me llamó una señora de una corporación, la Corporación Vigía Salvando Vidas. Profe, yo les he zapoteado cositas, porque le digo la verdad, pues, no tengo licencia ni nada, pero le he zapoteado cositas. Entonces, hoy me llamó y me dijo, Claudia, nos reunimos el lunes. A ver, vos, ¿cómo sabes, pues, del sistema de seguridad? ¿Cómo me vas a enseñar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿quién nos va a firmar? Entonces, profe, una oportunidad que se me va abriendo. Qué bonito, súper. Clau, teniendo presente que vos sos abogada y además de la de Medellín, ¿qué fue lo que te motivó a empezar a entrenarte conmigo en un diplomado con una escuela que muy seguramente poca gente conoce en este país, sabiendo que este mismo diplomado lo hay en otras universidades? O sea, ¿por qué hacerlo acá? No, profe, ¿se cree que yo me voy a perder de mi anteoportunidad del conocimiento que usted tiene? Sí, profe, yo le voy a decir la verdad, yo trato de absorberle el mayor conocimiento que usted tiene. Vea, primero la conferencia que usted regaló, ahí pues la conocí a usted con la historia que contó. Ya empecé a buscarle en YouTube los poquitos videos, ya empecé a buscarle en YouTube con los videos de gestión humana, que usted también tiene ese diplomado. Entonces, fui aprendiendo para ir fortaleciendo lo que sé, porque lo que yo le digo, doctora, eh, profe, lo que me enseñan a mí en la universidad de Derecho, pues muy distante de lo que usted sabe. Y entonces, si yo empato esas dos cosas, no, la gente es feliz, profe. Y otra cosa, yo estudié antropología, profe, en la Universidad de Antioquia. Entonces, a mí la antropología me sirve mucho, porque cómo le parece que yo hice un diplomado en gestión humana en la Universidad de Medellín, y el reclutador de PM dijo una vez, el mejor, la mejor persona para sentar en un departamento de gestión humana, un antropólogo. Yo, ¿cómo? Entonces, me puse las pilas, profe. Más lo suyo, ¿qué le he aprendido? No, profe, yo vivo feliz. Yo le digo la verdad, me ha dado duro, pues, en el diplomado, eh, perdón, si en el diplomado que está haciendo con usted, pues, profe, yo creo que yo soy la de más atrás, casi que no gano la evaluación de la unidad a uno. Pero, profe, una compañerita me ayudó, porque yo puse en el foro, ahí voy, profe, yo sé que muy quedada, pero muy dedicada, le tomo nota a todo, le tomo foto a todo, y trato de estudiar, y lo que aprendo con usted lo aplico, y por ahí me embarro, y hay veces como que, ay, hijo de madre, pero bueno, profe, ahí me voy yendo, ahí me voy yendo, ahí me voy yendo. Claro, y mira qué tan bonito lo que compartes del compañerismo, ¿cierto? Porque yo creo que el movimiento, lo bonito, no es lo mío, no, no. No, es todo lo que se crea, la gente que uno conoce, la camaradería. Sí, sí, profe, y yo, por ejemplo, con la compañerita que me ayudó, que se llama Claudia también, porque yo puse en el foro, pues, compañeros, qué pena con ustedes, pero yo no he podido con la evaluación uno. Profe, ella, más de querida, me escribió, entonces ella me preguntó algo de una pensión, y yo, tranquila, vea, esto se hace así. Bueno, es que, profe, el conocimiento no es para uno, el conocimiento es para todo el que le pueda uno ayudar, profe. Total. Clauhermosa, ¿tú qué le dirías a la gente que dice, yo qué voy a aprender de eso si yo no sé nada, pero adicional a eso yo no tengo la plata, no tengo trabajo, no tengo marido que me mantenga y que me pague eso? No, profe, mire, decirle a las personas que lo que he aprendido con usted es que la mente es una limitante, que todo va en uno, profe, y que no hay dinero perdido. Que un ejemplo claro soy yo, porque yo sé que muchos de los compañeros del movimiento ya tienen conocimiento sobre esto, pero que yo soy una persona totalmente inmaculada en el tema, porque mi área de trabajo es otra muy diferente. Y que, profe, mire que lo que me ha pasado a mí y me ha servido y he podido llevar conocimiento a las empresas, y es un enganche con la empresa, porque entonces yo ya puedo, ya la mente se me ha abierto más, profe, ya puedo unir derecho con sistema, porque yo ya les puedo hablar a las personas de qué se puede hacer, qué sanciones se pueden tener cuando se cumple o no se cumple. Entonces, profe, ya puedo amarrar más los reglamentos internos de trabajo, ya tengo más propiedad para hablar. La cosa, pues me va mucho mejor y ya hay cómo montar un sistema, pues ya tengo compañeritos que me pueden ayudar a firmar o a firmar, pero no me pierdo la oportunidad de eso ya. Pero, profe, la alimentante, la mente, no pierden la plata, es lo mejor, profe, uno se aprende con usted, uno aprende horrible, y lo mejor es que uno aprende con práctica. Y me gusta mucho porque usted nos vuelve muy integrales, profe, porque no solamente hablamos de sistema, sino que usted nos enseña otra cantidad de cositas que, profe, eso me hace más integral, tengo más, como más decisión para hablarle a un gerente, tengo más puntos para hablarle a un gerente. Por ejemplo, profe, yo antes no le hablaba a un gerente de bienestar y de productividad, ya lo aprendí con usted. Profe, ya sé que es mi gente que logra lo que yo quiera, yo veré la profesional que quiero hacer, profesional de medio pelo o una profesional más integral, donde yo puedo unir más conceptos, donde yo puedo ir a buscar en otras partes, y si no lo sé, pues yo ya sé a quién preguntarle, profe. ¿Qué es a usted? Total, total. Claudia, querida, qué testimonio tan bacano, qué historia tan chévere, yo sé que mucha gente se va a motivar con esto, Dios te pague. Amén, profe. Y que la Virgen y Dios la siga bendiciendo mucho, porque en verdad, sí, usted nos ha ayudado mucho, pues a mí me ha ayudado mucho, profe. Qué linda, Clau. Mil, mil, mil gracias, abracitos, me encanta verte. Te arrego, profe. Chao, gracias. Que me vaya muy bien, profe. Chao.